Chaua, chaua, chaua Ay tu papá, ay tu papá Y ahora mi arte Anoche escribí una salsa Era tu mi inspiración Donde te pude expresar Mi sentimiento y mi dolor El día de la despedida Cuando me dijiste a mi amor No hubo tiempo para decirte Lo que sé que el corazón Y si hubiera como no el encanto Hace todo lo que me hiciste La vida profunda cabriste Aún no le encuentro la cura Y si hubiera como no el encanto Hace todo lo que me hiciste La vida profunda cabriste Aún no le encuentro la cura Hoy yo te digo adiós Hoy yo te digo adiós Sé que yo ya me va a ser bien Pero me llego en todo Hoy yo te digo adiós Hoy yo te digo adiós Hoy yo te digo adiós Corte这个 Corte el corazón Jodisco Yo te digo adiós Hay todo lo que me hiciste La vida profunda cabriste Aún no le encuentro la cura Y si hubiera como no el encanto Hace todo lo que me hiciste La vida profunda cabriste Aún no le encuentro la cura No le encuentro la cura Eres peligroso, peligroso, peligroso Eres peligroso, ay dios, no te dan con mis Och Th Ind say, they're peligroso Aquí, 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 aquí Eres peligroso, peligroso, peligroso Porque hay que acceder a dar con ti Si se S anticic Eres peligroso, peligroso, peligroso Eres peligroso, ay dios, no te dan con mis ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!